¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo hacer todos los desafíos de la semana 2 o todos los contratos leyenda. Eso quiere decir todos los contratos morados que van a salir para la semana 2. Así que muy atentos y vamos con el video. Bueno amigos, el primero de todos estos desafíos nos dice lo siguiente. Destruye 5 buzones, para eso, para hacerlo lo más rápido posible, yo les recomiendo venir aquí a Cetos Sagrados y empezar desde esta zona. ¿Por qué? Porque en Cetos Sagrados va a estar la cantidad perfecta para hacer ese desafío. Miren, como ven, aquí es el primer buzón de todos, vamos a tener que estar destruyendo estos. Son 5 en total, yo los voy a poner ahorita en cámara rápida, como es que se ven los 5 y vamos a romper todos ellos, así que vamos a la cámara rápida. Y listo, con eso serían los 5 buzones, como ven hasta hay un sexto aquí, por si es que les hayan ganado alguno, aquí es el sexto. Listo, aquí está, les recomiendo hacer esto en Cetos Sagrados, como ven bastante sencillo. Ahora vamos con el siguiente desafío. Bueno amigos, las primeras dos ubicaciones las vamos a tener aquí en Industrias Inodoras, y es que la primera la vamos a tener justo aquí en esta zona. Les enseño en el mapa donde está, es exactamente aquí. Y bueno, les voy a poner en pantalla un pequeño video donde se encuentra exactamente esa pista, ¿vale? La segunda pista de Industrias Inodoras se va a encontrar en la parte de atrás de Industrias Inodoras. Vamos a tener que venir a este lugar, a este bote de basura, y exactamente aquí se va a encontrar. Les pongo en el mapa, ¿dónde? Ahí está. E igual les dejo un video donde se va a encontrar. Las siguientes pistas las vamos a tener en Rincón Rencoroso, así que yo les dejo, bueno, me teletransporto ya para enseñarles dónde están. Bueno amigos, ahora que venimos a Rincón Rencoroso, la primera pista la vamos a poder encontrar en la parte de la zona de la gasolinera. Vamos a encontrar en esta zona. Les enseño en el mapa, ¿dónde está? Exactamente aquí. Y aquí les voy a dejar un video de exactamente dónde es que se ubica esa pista y dónde la podríamos activar. Ahora, la segunda pista la vamos a encontrar en frente de este contenedor como color lila. Es exactamente en esta zona. Y les pongo en el mapa donde se encuentra. Aquí es. Y les dejo un pequeño video de dónde es que lo vamos a poder tomar. La tercera y última ubicación de aquí de Rincón Rencoroso la vamos a tener aquí, exactamente de atrás de este autobús. Les dejo en el mapa exactamente donde está. Para que lo puedan tomar. Y les dejo un pequeño video de dónde es que se encuentra para que la puedan tomar el día que estén activos estos desafíos. Bueno amigos, antes que nada para hacer este desafío tenemos que venir al punto cero, que es exactamente aquí. Para los que quieran ver exactamente el mapa es aquí, a esta zona. Y vamos a tener que venir a la parte de acá atrasito para hacer este desafío lo más rápido posible. Les explico por qué. Para hacer este desafío tenemos que destruir tres vehículos. Estos vehículos que se encuentran aquí enterrados bajo la arena. Como ven, en esta zona tenemos dos vehículos. Parte de arriba, parte de abajo. Para hacer el desafío simplemente los tendremos que romper. Una vez que los rompemos, al hacer esto tenemos dos aquí. Y vamos a tener un tercero aquí bastante cerca. Al romper esos tres ya tendremos hecho el desafío. Está bastante, bastante rápido. Alrededor de toda esta zona debe de haber como unos seis, siete vehículos. Les voy a dejar en pantalla un mapa que hice para que sepan exactamente dónde se encuentran todos los vehículos que hay en esta zona. Para que si les ganan esos vehículos puedan hacer el desafío y sea bastante sencillo para ustedes. Bueno amigos, antes que nada para empezar este desafío les recomiendo caer en el estacionamiento de acumulaciones sagradas. Es exactamente en esta zona. Y vamos a ver que vamos a tener bastantes vehículos. Les recomiendo una camioneta. Para eso, de por sí pueden tener lo más que se puede gasolina. Arriba de 60% está bastante bueno. Y ahora nada más les voy a dejar el trayecto en cámara rápida de por dónde es que se tienen que ir. Para poder hacer este desafío lo más rápido y sencillo posible. Así que, cámara rápida. Y bueno amigos, con eso habremos completado el desafío. Ya llegamos hasta Parque Plaza entero con el vehículo. Bastante bien, ya vieron, bastante rápido el tramo y llegamos hasta acá. Bueno amigos, para hacer este desafío bastante sencillo vamos a tener que venir a Parque Plaza entero. A esta zona, más o menos. Porque aquí vamos a tener bastantes vehículos. Entonces, yo les recomiendo que ya que caigan aquí, tomen el vehículo más rápido que puedan. Y sigan la ruta que vamos a tomar a continuación. Si tomamos esta ruta vamos a tener muy rápido un aro. Ahorita en el video no se van a ver. Pero el día que estén los desafíos disponibles en esta rampa vamos a tener un aro de fuego. Aquí tendremos que pasar. Y con eso ya tendremos nuestro desafío completado de pasar a través de un aro de fuego. Bastante sencilla. Para si quieren ver ahorita la ubicación de donde se encuentran los aros de fuego. Bueno, bastante fácil. Vamos a ver que vamos a tener que subir por aquí. Y en esta rampa, en esta zona, se va a encontrar el aro de fuego. Simplemente tomamos el vehículo aquí y aquí vamos a encontrar otro. Hay otra ubicación de un aro de fuego y se encuentra exactamente aquí en esta zona. En esa como pista chiquita. Nada más que no hay vehículos cerca. En caso de que quieras hacerlo, puedes tomar un vehículo de alguna otra parte e ir a esta zona. Ya que aquí vamos a encontrar otro aro de fuego. Yo les recomiendo esta en Parque Placentero. Ya que hay cerca vehículos y hay una gas. En caso de que tengas un buen vehículo, lo puedes cargar de gas. Y simplemente vienes por este tramo de aquí. Y en la primera rampa, que es esta, vamos a encontrar el primer aro de fuego. Bueno amigos, hay muchas casas de perro a lo largo de todo el mapa de Fortnite. Pero en esta ubicación, vamos a hacer el desafío lo más rápido posible. Para eso tenemos que venir aquí, a Parque Placentero. Y tenemos que venir a esta casa que se encuentra aquí. Y en esta casa, particularmente aquí donde estamos, vamos a ver que hay demasiadas casas de perro. Venimos aquí y ponemos que hay una, dos, tres. Con eso ya tendremos el desafío. Cuatro, cinco y hasta seis casas de perro juntas. Es bastante sencillo para hacer este desafío, eh. Bueno, con eso, en menos de un solo minuto, tienen la ubicación de cómo hacer este desafío de volada. Bueno amigos, este siguiente desafío todavía no lo, no sé cómo se pueda resolver completamente. Pero el día que salga, les voy a explicar bien. El desafío dice lo siguiente. Encuentra pistas en tres lugares. El primero es setos sagrados. El segundo nos dice que es Parque Placentero. Y el tercero nos dice que es albercas adormecidas. Me puse a investigar más o menos qué es lo que hay de común en los tres lugares. Y bueno, les explico un poco. Hay una cosa que tienen en común los tres lugares. Y les voy a enseñar dónde se encuentra. En setos sagrados, en esta casa que tenemos aquí, o en este lugar que tenemos acá. Se los enseño en el mapa primero. Aquí mero, en la mera esquinita. Vamos a ver que este cuarto, en la parte de atrás, tiene esto. Tiene gnomos de oro, cosas de oro, retrete de oro, varias cosas. Y este cuadro, en especial este cuadro. Vamos a ver que en setos sagrados tenemos esto. Y vamos a ver que hay cosas similares en Parque Placentero. Y también en albercas adormecidas. A ver dónde está. Está acá. Entonces les voy a enseñar cada uno, dónde se encuentra en cada una de estas zonas. El de parque y el de albercas. Así que, a ver, teletransportémonos a Parque Placentero. ¡Tadam! Ya estamos en Parque Placentero. Ahora vamos a tener que venir a esta casa blanca que tenemos aquí. Les enseño exactamente la ubicación. Ahí está en el mapa. Y vamos a ver que si nosotros abrimos la puerta y subimos, vamos a tener de este lado el mismo cuadro. Es exactamente el mismo cuadro que teníamos en setos sagrados. Esa es la ubicación de Parque Placentero. Lo que es la posible pista. No sé realmente si sea esta. Ya el día que salga el desafío les diré exactamente si sí es o no es. Pero bueno, ahora hay que teletransportarnos a albercas adormecidas para hacer buenas señales dónde se ubica aquí. Así que, vamos. Y aquí en albercas adormecidas vamos a tener que venir a esta casa azul que estamos viendo. Exactamente esta ubicación. Les pongo en el mapa. Ahí está. Y vamos a ver que si nosotros entramos a la casa y nos vamos hacia abajo, vamos a ver que esta casa tiene un sótano muy peculiar. Aparte de que tenemos a nuestro queridísimo amigo Osito aquí. Vamos a ver que si entramos a este cuarto va a ser igual al de setos sagrados. Tenemos las mismas vasijas. El mismo gnomo de oro y el mismo cuadro. Tenemos todo exactamente igual. Entonces, esta puede ser la pista de las cuales nos estén hablando. Es interesante que aquí en albercas adormecidas y en setos sagrados estén las cosas de oro. Como la vasija, el retrete, el gnomo, todo. Y el cuadro. Pero en Parque Placentero no encontramos nada de oro. Entonces, eso puede que sea la pista para que podamos hacer los desafíos de esta semana. Les digo que el día que saque ese desafío, tendrán en el canal un video explicando exactamente si es esto o no es. Pero entonces, hasta eso, vamos con el siguiente desafío. Y bueno amigos, como último desafío, nos piden hacer daño con armas legendarias. Puede ser de cualquier tipo de enemigo. Así que yo les recomiendo que nada más consigan buen loot. Y en cualquier partida lo pueden hacer, les recomiendo hacerlo en refrigo por equipos. Ya que van a tener bastante oportunidad de encontrar bastantes enemigos para hacer este desafío. Aquí como ven, estamos peleando contra las personas que luego salen a lanzar en el mapa. Bastante interesante que salgan para poder ayudarles a grabar este video. Bueno amigos, con eso serán todos los desafíos que hay para la semana 2 de Fortnite. Ya saben que si este video fue de su ayuda, pueden dejar su manita arriba y pueden compartirlo con sus amigos. Si me quieren apoyar, pueden utilizar el código SANCEOQV3 en la tienda del Fortnite y me ayudaría mucho. Ya que vienen bastantes buenas skins esta temporada. Así que los dejo con este video. Y yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.